No me busquen vatos, yo los encuentro. ¡Arre! Mira el Rayon. El Rayon se terminó el programa y todavía anda con esa energía, pero yo creo que más de la que comenzaste. Pues, eso es lo que tiene que hacer todo un artista, ¿no? Proyectar tanta energía ahí, pues, para ver qué es lo que viene. Mira, tú nos tienes que enseñar, bueno, tú le vas a enseñar a Potti, si es que Potti ya no se lo sabe, obviamente sí, ese pasito que hiciste a lo largo de la pasarela. Porque hay muchos que caminan, obvio, casi todos caminan, pero tú fuiste el único que fuiste de un lado para otro, de un lado para otro. Parece que andaba montado en el caballo, ¿no? Estaba con el caballo, tal cual. Es que no lo dejé en la casa, se tuvo que venir conmigo. Pero fíjate esto, ¿te recuerdas cómo fue tu presentación o tienes como un blackout? La verdad, recuerdo mi presentación, sé lo que hice, sé que me esforcé mucho en la energía, como les estaba comentando a otros compañeros, me enfoqué mucho en la energía para que presionaran todos el botón. Ya que presionaron el botón, la verdad, se me fue todo, no miré el público, no nada, porque estaba ahí. Por lo menos, la verdad, tú puedes cantar una canción triste, con esa energía que tienes tú. ¿De verdad? Sí, claro. Ok, bueno, vamos a ver. Hasta te puedo enamorar. Ay, ya se me puso. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Me puso. No, pero sí, sí, está bien. Y habíamos empezado a bailar. Yo no tengo corazón. Paca, 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 paca. ¿Qué se siente tener un compañero así? Que mira que pueden ser largas semanas. Este en parte es intimidante, pero no, él es un buen compañero y él me apoya y sabe que yo también voy a llegar a la final. Y tú no te quedas atrás porque tú también tienes mucha energía. Gracias. Muchísima energía. Bueno, éxito los dos y bueno, nada, vamos a ver qué pasa, a prepararse. Ay, sí. Me la adrenalina arriba todavía. Y recuerden, no se pierdan, yo soy el artista. Y yo también. Por Telemundo. No me quiten el trabajo. No me quiten el trabajo, pero a Concho le canta bonito. Vale, me quiten el trabajo.